¿Qué es el patrón de él? Sus méritos, coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida. La ayuda de su intercesión y la participación en su destino. Que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo Señor vuestro. Por eso con los ángeles y arcángeles y con toda asamblea de los santos le cantamos el himno de alabanza. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!